Pensábamos que estaban ya haciendo adecuaciones para esta obra, pero bueno pues tienen aquí a la gente haciendo el trabajo de reponer las vallas, se las están robando para que vean que esto no es una situación única allá de la carretera federal que va de Guanajuato a Dolores Hidalgo, se las llevan, están pesadísimas yo no sé cómo le hacen para quitarlas, porque estas las están reponiendo de las de allá enfrente para que por lo menos tengan todas, pero fíjese cuántos tramos se robaron, cuántos tramos ya no están mire hasta allá, todo esto tenía sus vallas de protección, ya no hay ninguna, qué bárbaros no pues sí, le dieron con todo, mire hasta están llevando ya con los basamentos, es decir esto mire estos, estos rieles, que son pesados hasta para sacarlos hombre, como son lugares que no tienen vigilancia, pues ya se imaginará, la gente hace lo que se le viene en gana, así está la situación vean nada más, no hay ninguna de estas vallas, qué bárbaros, en qué momento se roban con, y con qué facilidad, tantos kilos de acero hombre, así las cosas en nuestro querido Guanajuato, esta es la intersección, este de Cervera hacia la carretera de Cotac, hacia la carretera de Silao, allá enfrente vemos el tanque de caminera de Simampag, y bueno ahorita vamos a mostrarle esto que yo le estaba diciendo sobre el camino, sobre los trazos que ya vienen de este proyecto, mire ahí van, estas banderitas que ve usted, este es parte del proyecto. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, imágenes Andrés Martínez.